¿Qué es lo diabólico y lo satánico? Para la mayoría, aparentemente no existe una diferencia clara entre aquello que es diabólico y lo que es satánico. Sin embargo, el arzobispo Fulton Sheen nos da una muy clara explicación, y de hecho tan solo una mirada sobre nuestra sociedad actual es suficiente para entenderlo. Monseñor Sheen describe al diablo desde el punto de vista psiquiátrico y posteriormente desde el bíblico. El psicólogo y psicoterapeuta Rollo May del Rockefeller Institute dedicó parte de su trabajo a lo diabólico. Comienza aclarando el origen etimológico de la palabra diablo, que tiene sus raíces en los vocablos griegos dia y balein, que significan despedazar, separar, dividir. Entonces, extrapolando este concepto, todo lo que produce desunión y siembra discordia es lo diabólico. Podemos observar un ejemplo de esto en la crisis actual de la iglesia. Discordia entre miembros del clero, entre los laicos, y últimamente es más notable con la guerra que la jerarquía eclesiástica le ha declarado al catolicismo tradicional, y a aquellos que lo profesan. Acá recordamos las palabras de Pablo VI, cuando afirmaba que el humo del infierno se había infiltrado por alguna grieta dentro de la iglesia. Bueno, volviendo al Dr. May, describe la forma de actuar de lo diabólico mencionando tres características. Primero, afecto por la desnudez. Segundo, violencia y agresividad. Tercero, personalidades divididas, falta de paz interior. El arzobispo Sheen conecta estas conclusiones con el Evangelio, donde en una oportunidad que nuestro señor visitó la tierra de los genes arenos, encontró un muchacho poseído por el demonio, y allí es descrito con tres cualidades. Primeramente, estaba desnudo. En segundo lugar, era sumamente agresivo, hasta tal punto que las cadenas no lo podían restringir. Finalmente, su mente estaba dividida. El joven afirmó que su nombre era Legión, que en la época correspondía a 6.000 soldados del ejército romano. Aquí se puede observar que la personalidad de este individuo no está unificada. En conclusión, el espíritu de lo diabólico desde el punto de vista de la psiquiatría puede observarse en la desunión, la ruptura familiar, la disolución de organizaciones religiosas, la polarización interna de nuestras sociedades. Para el análisis de lo diabólico desde el punto de vista bíblico, Monseñor Sheen cita el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, donde ante la pregunta de Jesús sobre quién es Él, Pedro contesta, eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, a lo que nuestro Señor reconoce que el apóstol tiene razón. Sin embargo, unos pocos segundos después, el pobre Pedro recibía la reprimenda de su vida y era llamado Satanás por el mismo Cristo, pues había osado decirle que la pasión no debía suceder. ¿Por qué lo llamó así? ¿Por qué Jesús llamó a Pedro Satanás? Si vamos al comienzo del Evangelio, podemos leer sobre las tres tentaciones del demonio hacia nuestro Señor. El diablo le presenta a Cristo tres atajos para evitar la cruz. Primera tentación. ¿Tienes apetitos? Síguelo. Eres un hombre después de todo. Primer atajo, la permisividad. Haz lo que quieras hacer. Segunda tentación. El hombre ama lo fantástico, ama las sorpresas, ama todo lo que le deje con la boca abierta. Abraza la espectacularidad, salta de la torre sin lastimarte. No habrá necesidad de la cruz cuando la gente quede atónita ante tales maravillas. Tercera tentación. ¿Para qué preocuparse por lo espiritual cuando todo lo que importa aquí es la política? Satanás le muestra a nuestro Señor los reinos de la tierra y le dice, todo esto es mío y será tuyo si te arrodillas y me adoras. Acá el diablo tal vez por primera vez hablaba con la verdad. La tentación era no preocuparse por lo divino, sino por lo político y lo social. Aquí se hace evidente que la esencia de lo satánico y lo diabólico yace en el odio y la aversión por la cruz de Cristo. Lo satánico es lo anticruz. Es así como entendemos que nuestro Señor llamará a Pedro Satanás, pues el apóstol intentaba apartar al Redentor de su cruz. Es esta, según el arzobispo Sheen, la esencia bíblica de lo satánico. Este espíritu se hace cada día más evidente en la iglesia, que se ha apartado de la mortificación, de la disciplina, en los fieles, en las escuelas, en los seminarios. La desunión interna de la iglesia que encontramos oculta bajo un falso velo de unidad y fraternidad. Es este el elemento básico de lo diabólico, la desunión. El elemento básico de lo satánico es el odio por la cruz, manifiesto en el desprecio por la disciplina. Esta disciplina que era propia del cristianismo, se ha mudado a estados totalitarios que ondean banderas rojas. Tienen disciplina, tienen una causa y trabajan por ella, pero sin cruz. Y por lo tanto, con la total destrucción de la libertad humana. ¿Dónde más, me pregunto, podemos ver desprecio por la cruz de Cristo, por la disciplina, por el sacrificio? A veces es difícil distinguir lo demoníaco, más aún cuando es omnipresente, como es el caso hoy día. Monseñor Shin da unas pautas para diferenciar el actuar de Cristo del actuar del demonio. Antes de pecar, Jesús aparece como un obstáculo impidiéndote pecar desde su cruz, que ha sido la misma por dos mil años. En cambio, el demonio apela al espíritu de la modernidad para decirte que no seas tan rígido, que hay que vivir, que ahora todo el mundo hace lo que estás por hacer y que la conciencia te grita que está prohibido por la ley de Dios. Antes de pecar, el demonio está de tu lado, es tu defensor, y Cristo parece ser el acusador que te roba tu libertad. Después de pecar, los papeles cambian, y el demonio te llena de desesperación acusándote por la decisión que tomaste, exactamente como hizo con Judas. Nuestro Señor se hace entonces nuestro defensor y nos pide que acudamos a Él. El perdón está allí para quien se arrepiente de corazón. Monseñor nombra tres grandes armas contra Satanás. La primera es el santo nombre de Jesús, pues no soporta el diablo el nombre bajo el cual toda rodilla se ha de doblar. La segunda arma es invocar la sangre de Cristo, pues por ella fuimos salvos. La tercera es la devoción a la Santísima Virgen María, aquella que pisa desde el Génesis la cabeza de la serpiente. El arzobispo Chin finalmente hace una vital advertencia. Delante tuyo hay infinitas decisiones que llevan por infinitos caminos, pero al final, en el último camino, te encontrarás con lo mismo. El rostro misericordioso de Cristo y la horrible faz de Satanás, y ambos reclamarán tu alma.